Tenemos los cursos de primavera, la finalidad es la prevención de adicciones. La población que estamos atendiendo es población de 3 a 12 años de edad y como te comento, es la prevención de adicciones, específicamente trabajando lo que son los valores y desarrollo de habilidades sociales. Si son gratuitos, pues ojalá más personas pudieran interesarse para participar en estos cursos. Es únicamente una semana del 10 al 14 de abril. En verano tenemos también considerados, aún todavía no tenemos la fecha en que iniciamos.